Y va ahi Eh, 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 eh Prancamente No pites, dejen de pitarle 樣oso a los vecinos no, 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 no U Pero no lo estamos pasando nada bien Ay que hambre que tengo Quiero la paella Que hambre madre mía chicos hace cuánto que no comemos cuchillas para vivir aquí no tienen nada de comida el tío madre mía chicos esperadme ahí abajo que os explico salta salta por la ventana hay narices, no tiene narices, no tiene narices sales, salta no me queda ni agua en el cuerpo ya no me queda ni agua en el cuerpo ya dejadme salir bueno chicos como ya sabréis estamos viviendo en un camping y el cuchillas nos dejó vivir en su caravana pero es que el tío no tiene nada de comida somos pobres chicos tenemos que buscarnos la vida pero tengo algo que deciros hay una armación de comida secreto en la caravana sólo para emergencias no, no lo vais a encontrar, es imposible que lo encontré ¡Dónde está! 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 ¡Esperad un momento! me acabo de acordar que me lo comí el año pasado ¿What? ¡El viernes pasado! Bueno no me acuerdo pero me lo he comido ¡No! ¡No tío! ¡Nuestra única salvación! ¡Nuestra única oportunidad para comer algo! ¡Cuchillas tío! ¡Es que de verdad! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ahí vais! ¡Lo corro! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! Madre mía cuchillas tío, tengo más hambre que cuando estábamos viviendo en la calle ¡Hala! ¡Hala! ¡Exagerado eres! ¡De verdad! ¡Bueno mira chicos! La verdad es que he encontrado esto ¡Oh! ¡Ostras patatas! ¡Por fin estamos salvando! ¡Patatas fritas fritas! Mira, mira, mira ¡Bacon y cheese! ¡Eso es! ¡Bacon y cheese! ¡Es verdad! ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que hay que racionalizar! ¡Solo tenemos esto! ¡No sabemos cuantos días! ¡Vamos a aguantar! ¡Vas a repartir a partes iguales! ¿No? Igualísimas ¿Para todo es lo mismo? Sí ¿Vale? ¡Qué rica! ¡Uy! ¡Cómo huele! ¡Otra para ti! ¡Qué suerte! ¡Otra para ti! ¡La tira es más grande! ¡Ibai! ¡Eh! 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 ¡Macho has dicho que había que racionalizarlo! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Estaba desesperado! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Qué asco! ¡Yo me voy a comer nada de su barba! ¡Cójela del suelo! ¡Cójela del suelo! ¡Qué asco! ¡No puedo más! ¡Dejaba hablar Cuchillas con la boca abierta! ¡Que tengo mucha hambre! ¡No veo ninguna! ¡Qué asco! ¡No puedo más! ¡No hay ninguna porque se vas a comer todas este! Es que... Y las pocas que había, mira, en el suelo ¡La recogemos! ¡La recogemos! ¡La recogemos! ¡Y ahora hazte la... ¡Vamos a robar comida! ¡Vale! ¡Calma, calma! Pero hay una cosa que yo no entiendo El otro día el Cuchillas nos llevó a un bar en el que supuestamente él trabajaba y nos iba a sacar algo de comer Pero algo hiciste que nos mandaste salir corriendo ¿Eh? ¿Qué hiciste? ¡Eh! Un zumito, venga, un zumito, que no me conoceré yo la cocina A ver, las copas... Mira, las copas están aquí, las copas... ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me acabo de cargar las copas más caras del restaurante! ¡500 euros cada una! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Venga, Felipe! ¡Ugh! Bueno, no es importante El tema es que no podemos volver O sea, me estás diciendo que no podemos volver al bar en el que tú trabajabas O sea, la única opción de conseguir comida que está en ese bar, no podemos ir A ver, podemos intentar colarnos Pero no nos puede pillar Antonio, ¿eh? Se ha llamado Felipe, yo creo Lo ponía aquí, claramente Bueno, Antonio, Felipe... ¡Séguidme! ¡Al Cuchimóvil! ¡Al Cuchimóvil! ¡Al Cuchimóvil! ¡Vamos, vamos! ¡Al Cuchimóvil! ¡La tierra! ¡La cuchileta! ¡Vamos! 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 ¡Cuchillas, ten cuidado con ese coche! ¡Sí, hombre! ¡Si yo de acá lo acelero! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Cuidado, para! ¡Cuidado, para! ¡Madre mía! ¡Ir con el Cuchillas conduciendo es jugarse la vida completamente! ¡No pites! ¡Deja de pitarle, macho! ¡A los vecinos! ¡Logiri no se mueven, macho! ¡No se mueven! ¡Es una cosa... ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Dios mío, Cuchillas va rompiendo todo, tío! Vale, chicos, ya vamos en el Cuchimóvil y es que el Cuchillas, no sé qué hizo en el bar que visteis en el vídeo anterior pero algo hizo que no podemos volver ahí ¡No hice nada! ¡No hice nada! ¡Fue un malentendido! ¡Que nos colemos! ¡Claro, claro! ¡Ha dicho que solo podemos volver a ese bar a por comida si nos colamos! ¡Madre mía! ¡No sé yo qué habrá hecho este tío! ¡Nada! ¡Fue un malentendido! ¡Nada bueno! ¡Tú nunca haces nada! ¡Nada, nunca! Vale, chicos, estamos ya en el bar en el que el Cuchillas nos ha dicho que teníamos que venir pero es que está completamente cerrado ¡Quita, quita, quita! ¡Déjame, déjame! ¿Qué ha pasado? Cuchillas, ¿qué estás seguro de esto? No estoy seguro ¿Tenéis hambre o no? ¡Muchísima! 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 ¡Claro! ¿Ves? Te he dicho que estaba cerrado, tío ¡Confía! ¡Mira! ¡Ostras! ¡Mira! ¡Ostras! ¿Qué? ¡Estaba todo cerrado! ¿Cómo lo ha abierto? Vale, como veis estamos en el bar del vídeo anterior pero ahora mismo está todo apagado, tío Mira, 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 mira Es un poco ilegal, ¿no, chavales? No, mira ¡Ostras! ¿Qué llevas ahí? Hermando ¡Ostras! 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 ¡Mira! ¡Ostras! ¡Madre mía! Pero vamos a ver, el cuchilla se está encendiendo todas las teles del bar O sea, ¿qué? ¿Por qué llevas el mando? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Dónde va? ¡Dónde va! ¡Seguid con la luz! ¡Seguid con la luz! ¡Abre, cadabra! ¡Panta de cabrón! ¡Ostras! ¡Qué guapo! ¿Por qué se me lo sabe? No lo sé, tío Te conoces el bar mejor que tu casa, tío Hombre, el bar es nuestro, chicos Venga, venga Venga, venga, vamos a coger comida, ¿no? ¿O qué? Calma, calma No podemos hacerlo muy mal porque si no se van a dar cuenta que estamos aquí Vale, ¿qué queréis? ¿Cervecita? Unos pinchitos ¿Qué os parece? No, no, no Un bocata de tortilla Un bocata de tortilla, yo quiero una botella de agua Un refresco también de limón ¿Y tú qué quieres, Alex? Yo quiero un pincho de tortilla con un colacao Venga ¡Felipe! ¿Cómo que Felipe? Que no hay nadie que está cerrado Ah, pues se me ha olvidado todo lo que me habéis dicho Ostras, si estas son las cocinas, ¿no? Me puedo meter aquí, a ver ¡Claro! ¡Esto es tu casa, chaval! ¡Ostras! ¡Qué guapo! ¡Ostras! ¡Las cocinas! ¡Dala, dala, dala! ¡Madre tú! ¡Qué guapo! ¡Ostras! Creo que es la cocina más grande la que he estado nunca Es que ni la de la Galaxy House No, no, porque ¿te acuerdas? Cuando mi hermano y su vez tuvieron una cita Ah, es verdad que nos metimos en el co... Sí, sí, es verdad, es verdad Pero que hermano, ¿tienes tú? Bueno, pues estos son los microondas, hornillos, freidoras, hay refrigerador, frigorífico, platos, cuencos, salsas Escuchadme, es muy importante El coche va a haber... Pero, ¿y? Que se calle... ¿Que se calle ya? Tú a la mesa, tú a la terraza No se puede pasar ni una, eh Venga, venga, venga Pero este tío está loco Que no vamos a trabajar aquí Que no podemos trabajar aquí Que nos hemos colado ¡Que están las patatas listas! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Nos van a pillar! Pero nos van a pillar Venga, corta la cebolla ¡Corta la cebolla! ¡Vale, vamos! ¡Uy! ¡Cuidado eso! ¡Nos van a echar! Es que no nos van a echar porque no saben que estamos aquí Madre mía, esto es increíble. Oye, ¿y aquí qué hay? ¡No! Ahí no se entra. ¿Por qué? Bajo ningún concepto. ¿Pero qué hay? ¿Qué pasa? Hace 25 años, detrás de esas puertas, ocurrió algo. ¿Qué ocurrió? Algo terrible. Algo que todo el mundo quiere olvidar. Y por primera vez, se pronunció la palabra. Cuchillas. Y desde entonces no he vuelto a entrar ahí. Ni pienso hacerlo. Pero una cosa. ¡Me traicionaron! ¡Usted es la burra! Y perdí todo lo que quería. ¡No lo trajo! Aquí no se va a entrar. Los entrares no preocupes. Por eso, venga, vamos para afuera si quieres. ¿Por qué no se entra? No, ¿por qué no? ¡Porque le traicionaron! Sí, sí, sí. Me está sorprendiendo la cabeza, pero a mí no me ha quedado muy clara la historia. Pero bueno, nos tenemos que salir de aquí. Madre mía, chavales, qué locura. Es que literalmente estamos detrás de la barra de un bar. Somos los nuevos camareros. ¿Quieres un camarero? ¿Qué le pongo? Y los poniendo cómodos, que voy a hacer una comidita muy rica, muy rica, muy rica, muy rica. Escuchad, vamos a dejar de hacer el tonto, ¿vale? A ver, os recuerdo que hemos venido a coger algo de comida y nos piramos, que es que llevamos sin comer un montón. Pero que sí, cocinero, chaval, que yo controlo. Pero no hace falta que nos cocines aquí una cosa súper elaborada, que con cogernos unas algo y ya está. Escúchame, hamburguesa. Oh, crash. Con patatas. Patatas fritas crujientes, crujientes, crujientes. Con heads. Bacon, apretado el bacon. Con mostacita. Cortadito con manta. Vale, sí, 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 sí. Vale, sí, sí. Vete a hacerlo, vete a hacerlo. Venga. Venga, anda. ¡Horro! Yo no me fío de lo que vaya a cocinar, ¿eh? Sí, sí, vale, pues tú no lo comas. Madre mía, al final vas a... ¿Qué haces? ¿Así funciona este tío? Madre mía, chicos, parece que por fin la vida nos sonríe. Es que hemos pasado de no tener casa literalmente a vivir en la calle a tener una casa con siete televisiones. Televillar, un montón de teles. Che, capaz que soy muy feliz ahora mismo, Alex. Capaz que yo también. Lo que pasa es que tengo un poco de hambre, loco. La caja del dinero. Creo que se vienen problemas. A ver si el cuchillas por fin nos prepara la comida. ¡Ostras! ¿Qué está sonando? ¡Por favor, no! ¿Qué está sonando? ¿Qué suena? ¿Cómo que hemos tocado? ¡Pero que has tocado tú! ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces eso? ¿Qué estás haciendo? ¡No, que se... que la estaba colocando, cuchillas! Estabas intentando llevarte el dinero del bar, pero ¿qué haces, tío? ¡Mira, mira, que ya para! ¡Cállate, ya para! ¡Pero qué está haciendo que nos hacía! ¡Vámonos, que nos va a pillar la policía! ¡Vámonos, que nos va a pillar la policía, tío! ¡Sabía que no nos podíamos pillar del cuchillas! ¡Esto es un presidio! ¡Aaah! ¡Vámonos, tío! ¡Nos van a pillar, nos van a pillar! ¡Nos van a echar del camping! Y encima todavía no hemos comido, es que... ¡Viva, viva, viva, viva! Bueno, sin prueba... ¡No hay delito! ¡Ja, ja, ja! Madre mía, cuchillas, es que siempre la tienes que liar, tío. Por tu culpa nos hemos quedado otra vez sin comer. Que ha sido un accidente. No ha sido un accidente, quería robar claramente el dinero de la caja. No. La caja estaba coja. Y robar está mal. Pero ya sabes que el cuchillas... Es que literalmente el cuchillas estaba en la cárcel, es un presidio. Que a mí me metieron injustamente. Eh, te callas ya, cuchillas, vamos a ver que... Mira, por tu culpa no tenemos nada de comida. Claro, el problema es ese, es que tenemos muchísimo hambre y hemos venido a por comida y no tenemos nada que comer, tío. Eh, sí que tenemos... ¡Ostras! ¡Aceitunas! ¡Ostras! ¡Ha robado unas aceitunas! ¡Con anchoa! ¡Qué ricas! ¡Ha robado aceitunas! Mira, cebolla crujiente. ¡Ostras! A ver, si no es la comida que más me apetecía, pero bueno, aceitunas con cebolla crujiente. Bueno. Algo es algo, pues nada. Venga, manjar de dioses. No, 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 oye, aquí comparte, 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 comparte. ¡Ah! Mmm, buenísimas las aceitunas. ¡No las... cuchillas, tío, no te las acabes todas, macho! ¡Qué acabando! Oye, repartir un poco para todos, macho, es que siempre estáis igual, siempre, antes con las patatas igual. Madre mía, es que no puedes estar tranquilo nunca al lado del cuchillas, antes se acaban todas las patatas, ahora todas las aceitunas. Quieren robar del bar, nos echan. Por su culpa vamos a acabar mal otra vez. En fin, chicos, por lo menos hemos conseguido comer algo, no es una comida completa, pero oye, para quitaros un poco el hambre está bastante bien. Cuchillas se va a quedar aquí a dormir ya. Vamos a ver que tienes una caravana entera para que sube. Bueno, no, mejor así, así puede, mejor. No, sí, sí, es verdad. Que yo no podía dormir nada, que el tío ha roncado toda la noche. Pues sí, tío, yo paso ya. Pues mira, vamos yendo a la caravana y ya está. Cuchillas. No, no voy a decir nada, que le despierto todavía. Ay, ahí te quedas tú, cuchillas. En fin, chicos, creo que vamos a tener que ir a buscar un poquito más de comida porque yo me he quedado con bastante hambre, no sé vosotros. Estaremos con hambre, pero estamos felices de estar en este camping. Sí, a ver, dentro de lo malo tenemos una pedazo de casa nueva, tío. La verdad que no es. ¡La mía! Bueno, cuchillas, ¿qué ha dormido? Venga, que no os vais a liberar de mitad fácilmente. Venga, al cuchillo móvil. Pero antes, darle like antes de que se acabe la barrita. Corred, corred que se acaba. Hay que venir. Corred que se acaba la barrita. Que viene, que viene, que viene, que viene. Vale, vale, vale. ¿Os ha dado tiempo? ¿Habéis dado like? Espero que sí. Además, tenéis que comentar también. ¡Aceitunas con anchoa! ¡Aceitunas con anchoa! ¡Aventuras con anchoa! ¡Aceitunas con anchoa! ¡Comentar aceitunas con anchoa! Y bueno, chicos, dejamos por aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Y espero que encontremos algo más de comida. Chao, chao. ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos! ¡Adiós, chicos!